300 legisladores de más de 60 países están en el Congreso mexicano discutiendo un acuerdo global para combatir el cambio climático. México fue el segundo país del mundo en tener una ley general de cambio climático. El objetivo de esta segunda cumbre mundial de legisladores es garantizar que todos los países tengan leyes para mitigar los efectos del también llamado calentamiento global. Estamos en México porque este es un país que ha mostrado el camino, es decir, que ha asumido la responsabilidad y ha podido producir leyes más avanzadas del mundo. Y ahora sigue adelante en este proceso, llevando a cabo amplias reformas y ayudando a muchos de sus vecinos países latinoamericanos. Los poderes legislativos, los congresos, también tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para fortalecer la cooperación internacional en materia de medio ambiente. Solo 10 países en el mundo tienen leyes para contrarrestar los efectos del cambio climático. El objetivo de esta cumbre es que cada vez más países puedan legislar sobre el tema. De no emprender acciones determinantes, pronto las cosas van a empeorar y las consecuencias, además de complicar la inseguridad alimentaria, incrementarán los riesgos de conflictos violentos y desplazamientos de poblaciones por factores agudos como la pobreza y las perturbaciones económicas graves. El invitado de honor, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el cambio climático no admite fronteras y destacó la agenda de reformas que se han logrado en el país. Señaló que la reforma energética contempla el desarrollo sustentable y las energías limpias. En esta agenda de transformación que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, el cuidado del medio ambiente tiene sin duda un papel fundamental. La evidencia científica sobre el cambio climático es contundente. La realidad de nuestros países es prueba plena de sus efectos negativos y los daños que ya ocasionan. Este fenómeno demanda acciones locales para prevenir riesgos globales y proteger a todas nuestras poblaciones. La Cumbre Mundial de Legisladores sobre Cambio Climático concluirá el próximo domingo con el compromiso de los países para reducir la emisión de gases a efecto invernadero antes de que se reúnan en la Cumbre del Cambio Climático 2015 en París. Hugo Vela, Proyecto 40.